Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Hoy es miércoles y estas son las noticias. Se reportan apagones en muchos estados del centro del país. Tras la emisión de alerta en el sistema eléctrico, colapsó el suministro de energía por la salta demanda de energía. Debido a este extremo calor. Además, Vladimir Putin asume como presidente para su quinto mandato con Rusia bajo estricto control. También cae un 0.7% el número de visitas en las zonas arqueológicas de Yucatán comparado con el año pasado, el 2023. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mientras de semana, miércoles victorioso. Hoy estamos a miércoles 8 de mayo. Transitamos en el día 129. Faltan 247 días para cerrar este año 2024. Hoy tenemos un miércoles de resultados. Vámonos de lleno a la información metrológica. Autoridades del Servicio Metrológico Nacional advierten que hoy, hoy miércoles, podría ser quizás el día más caluroso en los últimos 10 años. En la última década se pronostica que el calor podría alcanzar más de 45 grados y una sensación térmica sofocante de hasta 55 grados. Según el pronóstico del Servicio Metrológico Nacional, para hoy miércoles y hasta el fin de semana podrían regresarse temperaturas de 45 grados sin descartar que en algunos puntos, principalmente de los estados de Yucatán y Campeche, el mercurio pueda elevarse hasta los 48 grados de temperatura. Hay que extremar las medidas de precaución, calor sofocante. El Servicio Metrológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua ha informado que Mérida, la capital yucateca, ayer fue la tercera localidad más calurosa en todo, todo el territorio mexicano, con una temperatura máxima ayer de 42 grados por la tarde. Vamos ahora al territorio de la información local para conocer lo que hoy en Yucatán es noticia. Las zonas arqueológicas de Yucatán están reportando un total de 251,629 visitas en la zona arqueológica de Chichen Itza, que se coloca nuevamente como el espacio más concurrido, más visitado en todo el país, por arriba de Teotihuacán y Tulum, con un total de 199,226 registros de entrada, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Entropología e Historia. Es decir, es un dato importante. Sin embargo, el gran contraste es que el número de visitantes registró una caída del 0.7% en el número de visitas en la zona arqueológica de Yucatán. Esto, claro, si lo comparamos con el mismo periodo del 2023. Las estadísticas de visitantes del Instituto de Entropología registran un pequeño decremento del 0.7% con respecto al mismo mes del 2023, cuando se reportaron 253,195 personas. Es decir, una diferencia de 1,556 visitas del año pasado a este año. Damas y caballeros, vamos a otros escenarios de la información. Vamos ahora al territorio de la noticia internacional. Vladimir Putin ha comenzado formalmente su quinto mandato como presidente de Rusia en una importante ceremonia de toma de posesión de mando, cuidosamente coreografiada, en un país que ha moldeado a su imagen después de asumir el cargo por primera vez hace ya casi un cuarto de siglo. Recordemos que el presidente hoy de Rusia, Vladimir Putin, ganó las elecciones organizadas en Rusia por una abrumadora mayoría en el mes de marzo, asegurándose otro mandato de seis años que comienza esta semana y que podría permitirle gobernar hasta al menos sus 77 años de edad. A esta ceremonia en el Kremlin asistieron los máximos dirigentes militares y políticos de Rusia, pero Estados Unidos y otras naciones europeas simplemente no acudieron. Se negaron a testiguar esta importante ceremonia, a enviar a un representante incluso después de descartar las elecciones rusas como una farsa del propio presidente Vladimir Putin. En el terreno de la noticia nacional. El Centro Nacional de Energía, señalado por las siglas como SENACE, ha informado el día de ayer que se emitió una declaración de estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional ante la falta de márgenes de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumo de energía eléctrica por el extremo calor ayer rebasó la capacidad de corriente que se tiene para poder atender esta demanda en horarios picos y altas temperaturas, es decir, por la tarde. La notificación indica que el inicio del estado operativo de emergencia fue a partir de las 7 horas con 10 minutos ayer por la tarde. Previamente, este SENACE había emitido también una declaración de estado operativo de emergencia que ocurrió a las 5 de la tarde con 2 minutos y hasta las 5 de la tarde con 52 minutos, finalmente, cuando se actualizó esta alerta a nivel nacional. El estado de alerta se emite cuando bajan los niveles de reserva por el incremento del consumo eléctrico, pero las autoridades indican que este nivel en torno a la situación todavía hasta ayer decían que era estable. Sin embargo, a las 7 horas con 10 minutos del día de ayer, finalmente se regresó a un estado operativo de emergencia, es decir, volvimos a tener la falta de energía eléctrica. La alerta se emitió en el marco de la segunda ola de calor que ha llevado a registrar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en varios estados de la República Mexicana con un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Y, por supuesto, en Yucatán ayer se reportaron varios municipios con apagones en medio de una noche sofocantemente calura. Antes de despedir esta mañana, quiero darle un aviso importante. Debido a esta oleada de calor histórica que azota la península de Yucatán, ayer autoridades del sector salud están ordenando sustender actividades en las escuelas al aire libre entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde a partir de hoy. También se instruye o se da la indicación a las autoridades de la Secretaría de Educación en Yucatán de realizar los recreos o el periodo de descanso sin salir del salón de clases para permanecer resguardados de los rayos del sol dentro de las aulas escolares. A través de un comunicado que estuvo circulando ayer por la noche de la propia Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, se sugieren unos puntos que le quiero platicar esta mañana. Por ejemplo, primero, evitar la exposición directa a los rayos del sol. Segundo, usar protector solar, muy importante. Tercero, flexibilizar el código de vestimenta permitiendo, por ejemplo, el uso de prendas frescas, ligeras, de colores claros, así como el uso de sombreros o gorras. También implementar tiempos de hidratación, de beber agua en los salones de clase, privilegiar la ventilación natural en los espacios académicos y también hacer las recomendaciones a los padres de familia para que proporcionen suficiente agua a sus hijos para poderse hidratar. Otro punto importante es estar vigilantes a signos de golpes de calor, de detectar algún caso, notificar inmediatamente a los padres de familia y recomendar acudir a un médico para la atención inmediata. También se destacan estos puntos que da a conocer el sector salud. Solicitar a los padres de familia especial cuidado en el manejo de alimentos, privilegiando de ser posible los alimentos no percederos. Es parte de una alerta que ayer emite el sector salud debido a ese tema de las altas temperaturas. Así que, damas y caballeros, cerramos este espacio y el decreto de hoy. No soy como todos y eso lo vas a notar. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la enorme distinción de saludarles, informarles y mantener abierta esa comunicación en las redes sociales. Mi tarde semana, miércoles. Ánimo. Buenos días.